Y cerramos subrayado haciendo el contacto con Gerardo y con María Inés que ya nos están esperando en el otro estudio de Canal 10 para comenzar con La Tarde en Casa. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, muchas gracias. Yo esperándote a ti y noticias... Quiero noticias de Magdalena porque quedó comprometida en hacer un móvil con nosotros esta tarde ahora en La Criolla y después de verla ahí a altas velocidades no sabemos más nada. No, nosotros tampoco supimos más nada. La vimos llegar del otro lado de la tirolesa que estaba bien pero no nos llegó a hablar. Así que bueno, suponemos que está bien. Bueno, no, no. Te digo para otro mediodía. Si vos ves que se les ocurren ideas que no sean con nuestras compañeras que además tienen que estar en el móvil. Está bien, hay que enviar a otro compañero. Había gente atlética en subrayado como para hacer esto. Para enfrentar este desafío. En esta semana en la que los animalistas han tenido tanto protagonismo ahí en La Criolla porque quieren que se termine, que se prohíban las jineteadas, hay dos propuestas animalistas para las próximas elecciones. Pablo, está el Partido Animalista que lidera Gustavo Salle y la lista animalista, valga la cacofonía, dentro del Partido Colorado que lidera Laura Falco. Allí con ella va a estar conversando en el primer móvil Magdalena Correa. Muy bien, María, ¿qué otros temas van a estar desarrollando? Vamos a estar recibiendo a María Noel Richeto. Será una charla, por supuesto, no vamos a estar nosotros departiendo a nivel artístico con ella. Y en realidad te voy a contar algo. Vamos a hacer una solicitud, Gerardo y yo, a la familia de María Noel Richeto para tratar de recuperar un archivo que supimos atesoró su abuelo cuando María Noel Richeto partía por primera vez a los Estados Unidos. Bueno, ojalá que se pueda recuperar. Allí estamos Gerardo, María Noel y yo. Yo estoy igual, pero María Noel y María Inés están un poco ya más. Pero... Sigamos adelante. Fue una muy linda entrevista, porque era una jovencita que se iba a bailar en Estados Unidos. Era una niña que asumía un riesgo que ninguna de nuestras bailarinas se había atrevido a asumir y que, por cierto, era una incógnita todavía. Incógnita para nosotros, que tenemos mentalidad uruguaya en Estados Unidos. Le dijeron, quédese ya, firme acá. Vamos a hacer un poquito de historia también, entonces, con nuestra invitada. Bueno, me despido, los dejo. Que tengan un lindo fin de semana. Muchas gracias igualmente para ti. Y hablando de semana, vamos a tener al director de turismo, porque está siendo una semana muy buena, con resultados muy buenos para la industria turística, para tantas miles de personas y empresas que trabajan durante esta semana, probablemente como nunca el resto del año, y que además les ha ido muy bien. Afortunadamente, teníamos un móvil ayer desde el este y yo creo que no quedaron las cosas claras. ¿Qué es? Ah, por lo del pulpo. Por su reclamo del pulpo. Bueno, por ahí cambiamos drásticamente, nos pasamos al huevo de Pascua. Ah, perfecto, muy bien. Y ya superada la parte de la comida, tenemos que llegar al postre. Exacto, se viene la Pascua y va a estar haciendo huevo de Pascua para instituciones que necesitan una colaboración, escuelas y otro tipo de instituciones sociales. Allí ellos van a beneficiarse de estos huevos de Pascua que va a estar haciendo Virginia de los Santos. Así que tenemos dos móviles, dos movileras. Ojalá que ambas puedan estar en este tiempo y en esta tarde en casa. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en vivo, claro que sí. Hoy es viernes, es un viernes para los cristianos con una connotación especial, para los judíos también con una connotación especial. A todos les agradecemos la compañía y a quienes quieran estar con nosotros, este programa los recibe esta tarde y en casa. Vamos a recibir a Mariano, al Rizzetto, en segundos no más. Pero antes sepa que la carne de cerdo del Campo Sur proviene de animales nacidos y criados en sus propias granjas con alimentación natural. Productos libres de gluten de altísima calidad, con menos grasa, más sabrosos y sanos. Elaborados con carne fresca y natural. Chorizos, frankfruiter, salames, mortadelas, lomitos, cortes de carne de cerdo premium, envasados al vacío, hamburguesas de carne vacuna y de carne de cerdo. Garantizar el origen de su carne con un 100% de trazabilidad. Campo Sur, de nuestra granja a su mesa. Bueno, ella lo ha dicho, esta mesa es como un escenario. Bienvenida. Muchas gracias. Tiene, sí, una cuestión de semicírculo y capaz que esa es la boca y allí está el público. Y es como, no, sí, no, muy contenta de estar acá. Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Es un día en el que además estás haciendo prensa, es un gusto para nosotros recibirte, es un momento de quiebre. Quizá quiebre no sea una buena metáfora para una bailarina, ¿no? No, no, no es. A la hora de la semántica, busquemos bisagra. ¿Qué te parece? Exacto. En la vida de una bailarina. Es un gusto tenerte con nosotros. Gracias, porque estas horas son siempre las que estoy en el teatro. Entonces, me es muy difícil, a no ser que sea un día que no estoy trabajando, como hoy, o algunas vacaciones, poder estar en vivo así. La gente te imagina de noche, en el horario de las funciones, pero se baila, ¿cuántas horas por día? Todo el día, todo el día. Yo entro al teatro a las ocho, porque hago fisioterapia antes. A las nueve empezamos con una clase de calentamiento, que es la que nos prepara para el resto del día. Y, bueno, los ensayos siguen hasta las cuatro y media de la tarde. Tenemos media hora de almuerzo, de una a una y media. ¿Media hora de almuerzo? No será mucho, Mariano Era. ¿Media hora? Porque yo sé... Hay veces que uno no... Yo conozco parte de la dieta de Mariano Arriceto. A mí no me da media hora. Vos que me conocés, no me da media hora. Así como la ven... Qué mal repartido que está el bizcocho. No, porque claro, ¿cuántas calorías quemás por día? Yo que sé, no sé. Igualmente, en esos días, no es que yo me esté moviendo desde las nueve de la mañana hasta las cuatro y media de la tarde, ¿no? Este, hay veces que estoy toda la mañana de las nueve hasta la una, ¿sí? Y después un poco ensayo la tarde o hay veces que estoy todo el día, pero no quiere decir que esté sobre las puntitas de pie. Claro, de todas maneras... No, está bien. Pero el cuerpo tiene que estar dispuesto a moverse, a bailar, a ensayar. En todo el horario ese que tenemos. Y además después las funciones. Y también, claro. ¿Te cansás? Claro, sí. Por eso, ahora viene la pregunta, ¿por qué te retirás? Porque estoy cansada. Es lo que... Así no va, sí. Yo creo que estás cansada de esta vida y querés probar otra. No digo que sea tanto el cansancio físico, ¿no? No, yo creo que son muchos años dedicándole a lo mismo. Claro. Yo tengo 39 años también, entonces eso cumple... O sea, hay una parte muy grande que mi edad también me está diciendo, bueno, ha aflojado un poco. El cuerpo ya no es el mismo. Para mantenerme en forma y para recuperarme de una función necesito más tiempo. Y bueno, hay como toda una cosa que viene atrás y yo, no sé, siempre me imaginé retirándome a un buen nivel. Así que creo que es un buen momento. Y para hacer las cosas a medias, mejor no hacerlas. Entonces prefiero decir, bueno, basta, este es mi último año, disfruto todo este año. Y después me dedico a otras cosas. Siempre voy a estar relacionada con el ballet. Tengo mi escuela a la que quiero ponerle más cabeza y generar más cosas ahí también, estar más tiempo y poder decidir qué es lo que quiero hacer, qué es lo que no, si me quiero quedar durmiendo, si me quiero levantar, si quiero mirar teles y no. Yo no sé, no sé. Tener una vida. Sí, sí. No porque no la tuviera. No, no, claro. Has tenido una vida bella. Muy bella profesionalmente, con un enorme aplauso cotidiano. Sí, sí. Llena de flores que han perfumado cada aparición en público. llena del aplauso y de la admiración, que es una mirada muy linda. Mucho cariño. Claro. La verdad, no me puedo quejar. Eso es algo que estoy sumamente agradecida. Nunca pensé, en general, tanta cosa en la gente o en niños o lo que sea. Y nada, tesoro eso, me llevó eso. También es cierto que, o no lo vas a decir tú, pero sí lo podemos decir nosotros, que cuando volviste al Uruguay después de bailar en el ballet nacional, de algún modo era, no sé si un riesgo, pero era un cambio muy drástico desde un nivel súper profesional a un medio como el uruguayo que no estaba en el lugar que está hoy, en parte porque estás tú o porque has estado todo este tiempo. Sí, yo... No solo, pero en parte. No, yo la verdad que nunca me imaginé volviendo a Uruguay y el poder bailar, ¿no? Volviendo activa, que eso ya lo he dicho varias veces, porque siempre me imaginé volviendo jubilada a sentarme en una... Cuarteles de invierno. Claro, yo qué sé, sí, tener como... Con agujas de crochet llegó al aeropuerto. Sí, no sé, nunca me imaginé volver y estar activa y realmente mostrar lo que había aprendido fuera, ¿no? Me siento agradecida y me siento afortunada realmente. Lo que se ha hecho con el ballet nacional durante estos años ha sido maravilloso y poder decir que formé parte de esta nueva... Claro. No sé, época. No es poca cosa. También viví momentos junto con el ballet del Sodre que fueron duros, poco tiempo, pero que viví y conocí a otros compañeros que lucharon por un montón de cosas, que soñaron por el auditorio nacional terminado, que no pudieron pisar ese escenario porque los años se pasaron. Entonces, me siento afortunada y agradecida de haber podido estar en este momento. Es un orgullo nacional, es una alegría para nosotros. Es como ver crecer a alguien que uno siente que conoció en sus primeros tiempos y eso también para nosotros es extremadamente grato. Genera en nosotros una empatía, un afecto, unas ganas de que le siga yendo bien en las que todos queremos colaborar. Tanto es así que hemos preparado para esta entrevista algo que no hacemos habitualmente y que es una presentación, una suerte de agradecimiento, una fichita técnica para recordarnos quién es esta tan nuestra María Noel Richeto. María Noel Richeto Baruso nació en Montevideo el jueves 27 de marzo de 1980. A los seis años, cuando empezó la escuela, salía de clases una hora antes que su madre de trabajar, por lo que la anotaron en una academia de danza que quedaba a la vuelta de su casa. Su abuela le regaló las primeras zapatillas y arrancó. La nena que se divertía jugando al manchado o haciendo paro de manos en los recreos empezó a tomarse en serio eso de bailar y por consejo de su profesora dio la prueba para entrar en la Escuela Nacional de Danza. Fue una de las 27 seleccionadas entre 1.200 postulantes. A los 14 ya había decidido que no sería abogada sino bailarina. Recibió una beca para estudiar en la prestigiosa Escuela de Artes de Carolina del Norte en Estados Unidos pero no se animó a irse y la pospuso. Fue recién en el 98 cuando ya era considerada la revelación de la danza nacional y tras haber recibido el premio Elena Smirnova que se armó de valor y tomó la beca. Al año siguiente se le ocurrió dar la prueba para entrar al American Ballet de Nueva York. La vieron bailar y le dijeron que esperara un ratito. Cuando pensaba que le iban a dar las gracias y despedirla el director de la compañía una de las más importantes del mundo le ofreció un contrato que recién firmó mientras visitaba a su familia durante las vacaciones. Cuando se dio cuenta María Noel ya era una de las bailarinas más importantes del mundo ya hasta tenía las piernas aseguradas aunque nunca supo por cuánto dinero. En 2010 fue convocada para interpretar las escenas de danza de la actriz Mila Kunis en la película El Cisne Negro. Luego de 13 años en el American Ballet Julio Boca la invitó a volver a Uruguay para integrarse al cuerpo del Ballet Nacional del Sodre. Vino a probar un año y se quedó para siempre porque la familia y el paisito tiran. El 30 de mayo de 2017 la nena que estudiaba danza para no quedarse sola en casa recibió el premio Benoit de la Danza en el Teatro Bolshoi de Moscú. La máxima distinción a la que puede aspirar una bailarina. Abrió su propia escuela y a principios de este mes anunció su retiro. Tras una gira por el interior del país con el ballet nacional María Noel Richetto colgará las zapatillas definitivamente porque ya no le queda nada por bailar. ¡Guau! Había pilas de imágenes que nunca había visto. ¿Viste qué lindo bailar? Muchas gracias. ¿La sensación es la de que ya no queda nada por bailar o ya este cuerpo que ha bailado todo lo que ha podido? Este cuerpo no quiere más nada. No, obviamente que si me siento y empiezo a pensar si me quedan muchos ballets que me hubiera encantado hacer de repente. Y lo vas a hacer Richetto. De otra forma. De otra forma. De otra forma. Exacto. Pero no me arrepiento de nada y como les dije fue una decisión que he venido tomando hace tiempo también y pensándolo bien y creo que he hecho un montón y he bailado un montón y es momento también de dejar a otras generaciones bailar. Y bueno, ¿por qué no ayudar? Claro. Exacto. Ayudar, crear, inventar con ellas. Yo estoy muy feliz. O sea, en la conferencia de prensa lloré porque es obvio porque son muchos años y porque fue como emocionante y porque siempre me imaginé ese momento pero no sabía cómo iba a ser. Entonces fue emotivo pero estoy contenta y estoy deseando que llegue diciembre y que el cuerpo aguante hasta diciembre. ¿Para diciembre o mayo? No, no. No, no. Diciembre. A diciembre. Ahora vamos a hablar cómo vamos a hacer. Vamos a ver dónde se sacan las entradas porque va a haber un mega espectáculo en el Antel Arena. No sé, no sé. Yo sé, yo sé, yo sé. Yo ya la vi en el Antel Arena, te vi en Gutenberg que estabas tan linda. Estuvo muy bueno. Digo, tan linda no solo como persona, estaba tan logrado tu parte. Era tan realmente bello ese momento. Inclusive yo que tenía un lugar como mal ubicado pude disfrutar especialmente con un vestido que no sé si era un vestido o era un... era un tutú iluminado. Era una belleza. De Ale Rosasco. Te reflejabas en todas las plateas, no sé cómo se dice, en las gradas altas. Sí, fue muy lindo. Fue una experiencia divina. Primero porque es muy emocionante ver ese lugar lleno. Claro. Muy, muy. yo tenía como toda una entrada caminando con una introducción que hacía Juan Campodónico y cuando pisaba cierto momento en el escenario como que nos mirábamos y él empezaba con su primera nota así y fue muy emotivo. O sea, me latía el corazón mucho esa entrada, esos pasos, esa cosa y ver ese lugar que es gigante, lleno, fue muy fuerte. Ahí vamos a volver antes de fin de año, para fin de año, para esa despedida. No sé, mucha cosa no le puedo contar, Sotelo. Yo tampoco. Yo tampoco puedo contar nada. No podés o no sabés. entonces yo capaz que te puedo contar más que ella me parece. Bueno, pero sí que va a haber que preparar y hacerse un lugar en la agenda para ir a verla, para ir a aplaudirla, para ir a agradecerle. Ahora denos sus minutitos. Le pedimos a nuestra invitada porque otra de las nuestras que también podría haber sido una estupenda bailarina está en Las Criollas del Prado. ¿No? ¿Perdón? No, 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 está en Las Criollas del Prado. Algo tiene que ver, no con el Prado, pero sí con el tema animalista, defensa de los animales, claro. Perfecto. Sana y Salva, después de tirarse con tirolesa, vuelve a nuestro programa Magdalena. Maggie Correa, todo para escuchar entonces. Muchas gracias, estoy bien, estoy bien, pasé un poquito de miedo por momentos pero por suerte terminé a salvo porque allí justo se entrecortó el micrófono del móvil porque estábamos tan lejos de la cámara y es inalámbrico entonces quiero decir que estoy a salvo. Pero lo que nos convoca, recién Gerardo dice, bueno, tiene algo que ver, tenemos que hablar de animales, hay una plataforma que ya se, por lo menos, se llevó a la comisión que analiza todo el bienestar animal, estamos con Laura Falco, creadora de la primera lista animalista por llamarlo de alguna manera, ¿por qué ese número 1931? 1931 es un número como de cábala que por supuesto va a anteponer el número 15, que es el sector que nosotros apoyamos desde el 2010 de Doctora Morin Valle. una plataforma que se creó hace dos años que está a estudio del Parlamento por lo pronto, pero ¿por qué es necesario este planteo que hacen ustedes ahora antes de hablar de una ley y hablar de código? Porque el código por supuesto está por sobre una ley, por lo cual la ley actual 18.471 no se puede aplicar si no existe un código que regule la figura del animal que en este momento es considerado cosa o propiedad entonces no podemos regular nada sobre algo que es nuestra propiedad o es un objeto. Lo principal de este código que fue redactado por dos juristas uruguayos que se especializan en derecho animal la doctora Lilian Ruiz Rosa y el doctor Pablo Alessandre tiene como en su primer articulado considerar la figura que puede tener modificaciones de que el animal sea considerado sujeto de derecho de tenencia jurídica algo que en Europa se está discutiendo y está dividido en muchos países como Holanda Bélgica Alemania Inglaterra ya lo es y muchas provincias argentinas también ya lo tienen. ¿Qué cambiaría eso la realidad de los animales y sus derechos? Y eso cambiaría primero hacer cumplir los protocolos o sea hablamos de todos los animales ¿verdad? Nosotros aquí tenemos no podemos ser nosotros no queremos ser fundamentalistas extremistas en los pedidos del cuidado hacia el animal que deben existir pero si Uruguay debe cumplir los protocolos internacionales por ejemplo de sacrificio animal que se incumplen siempre que están dentro de lo que la Organización de Naciones Unidas declara en la década de 70 los derechos de los animales que después lo homologa UNESCO nosotros lo incumplimos siempre y por supuesto las tenencias responsables de animales domésticos que ya te vuelvo a repetir si son cosas y propiedad no pueden estar este su tenedor no puede estar regido bajo una ley que tenga sentencias sobre el maltrato tortura o maltrato extremo muerte etcétera eso sería imposible nosotros hace unos años porque quiero hacer una parte de que no se crea que una lista animalista sea creado ahora como un oportunismo político porque no lo es digo esto esta agrupación animalista hace muchos años que existe este código se ha presentado ya hace más de tres años en todas las comisiones que tienen que ver en el parlamento con este tema en todos los despachos de diputados y senadores y en algún momento viniendo de Holanda creímos que se podía implementar un partido animalista pero Uruguay no está preparado no está preparado en educación o sea calcula que si te contestan que el maltrato animal es algo aceptado socialmente en Uruguay no está preparado para tener un partido animalista pero sí listas animalistas que eso en definitiva salió de legisladores de nuestro partido y de otros también y celebraríamos que todos los partidos tuvieran listas animalistas y que los representantes legislativos alcaldías ediles etcétera tuvieran un perfil atento a lo que significa el tema animal en nuestro país que es preocupante y refleja de alguna manera como somos Falco usted ha sido asesora se le ha consultado mucho en materia legislativa acerca del bienestar animal de evitar el maltrato animal hoy por hoy en qué está a nivel legislativo ese código el código está a estudio como todo claro no habiendo o sea existiendo mayorías parlamentarias no ha salido como tal en este sentido se sigue a estudio está en los despachos y pretende por ejemplo se tendría que evitar las jineteadas para poner un ejemplo porque eso es otra discusión esa es otra discusión porque yo te explicaba hoy hace un rato que dentro de del animalismo uruguayo hay muchas diferencias y muchas posturas algunas demasiado extremistas nosotros particularmente no estamos un 100% en contra en este caso tendrían que tener una regulación y fiscalización importante porque no afecta al animal en sí que el jinete muestre su destreza ni tampoco compartimos que no se pueda practicar un deporte con un animal si este animal está realmente en las condiciones en que se debe estar porque es cierto que en la jinetiada bueno también corre riesgo el jinete hemos tenido muertes de jinetes y bueno y los lamentables hechos que se sucedieron los otros días con uno de los caballos y etc estamos sí un poco en contra de las domas porque las domas en realidad no son las domas tradicionales como se dice la doma tradicional acá era la doma indígena que los primeros criollos utilizaban y la que se utiliza actualmente realmente provoca malestar en el animal ¿no? Falco le agradecemos y estaremos bueno viendo a ver qué sucede usted decía que está todavía en análisis este código y estudiándose allí en el parlamento veremos qué es lo que sucede al respecto esperemos que sí agradecerle siempre el gran apoyo en todos los temas que tienen que ver con la sociedad que el canal da muchas gracias gracias a ustedes Mariné, Gerardo María Noel Richeto también seguimos con ustedes así en piso bueno muy bien vamos a volver después de la pausa con María Noel Richeto pero antes llegó a Uruguay Pilcasto soluciones integrales a problemas de humedades y revestimientos tanto para interiores como para exteriores ofreciendo placas de yeso cerámico y piedra industrial fabricada con materiales sustentables ayudando y respetando al medio ambiente logrando un acabado y definición inmejorable y a esto le agregamos una vida útil de 30 años solicite ya su presupuesto sin costo colocación en el día y con una garantía de 10 años por más información al 2411 7171 o www.pircastown.com y adiós humedad un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.